Y en la sección para los amantes de los videojuegos, les tenemos las ventajas del PlayStation 3. Hola amigos de Buen Plan, hoy vamos a hablar del videojuego Gears of War, es un videojuego desarrollado por Epic Games y Microsoft Game Studios. El videojuego se ambienta en un futuro post apocalíptico en el cual interpretaremos al soldado Marcus Fenix, el cual fue traicionado hace algunos años por sus propios compañeros durante la guerra contra los Locus, que son nuestros enemigos en el juego. En el juego encontramos grandes características para destacar como son los gráficos, el sonido y una historia algo envolvente. Cuenta con un modo en tercera persona, el cual es una nueva innovación en el mercado de los shooters, ya que antes había sido altamente usado el modo en primera persona. Vemos en este título, aparte de eso la inteligencia artificial de nuestros enemigos es elevada, al igual que nosotros pueden realizar gran variedad de movimientos, como son curses con las paredes, saltar sobre obstáculos, atacarnos en una embestida, ejecutarnos con ataques cuerpo a cuerpo, etc. Encontramos también una gran variedad de armas en el modo historia y en el modo multijugador, en el cual podemos disfrutar de una partida cooperativa con uno de nuestros amigos o una partida de multijugador en la que podemos jugar 8 jugadores enfrentándonos en diferentes modalidades de juego. Recordamos este próximo fin de semana el segundo zonal del videojuego Call of Duty 4 en el centro comercial Hardin Plaza en la ciudad de Cali. Contaremos con la modalidad por equipos e individual. Hoy estamos en la tienda de Sonizal Pereira, donde les queremos mostrar las características y las bondades del Playstation 3. Como podemos ver en el demo que está rodando, la calidad de full alta definición que manejamos en nuestros juegos. Fuera de eso, aparte de que es una consola de juegos, también sirve para manejar una parte multimedia. La parte multimedia como tener su música, puede almacenar sus videos, sus fotografías, archivos personales y todo lo que tenga. Es una consola no tanto para juegos, sino que es una consola familiar, donde podemos navegar en internet, en páginas como Google, páginas donde YouTube, podemos buscar cualquier tipo de información, descargar al disco duro y luego procesarla. Los controles tienen una tecnología que se llama Six Axis, donde podemos jugar con movimientos. Por ejemplo, un simulador de vuelo, podemos manejarlo sin presionar botones, no simplemente con el movimiento de los controles también. Los controles son con tecnología inalámbrica, tienen un alcance hasta de 60 metros, tienen un rendimiento de hasta de 30 horas. Con la consola de Playstation 3 también podemos navegar por internet, sea conectado por un cable de banda ancha o por Wi-Fi. También podemos jugar en línea con familiares que tengamos en otro país, que tengan acceso a internet, Estados Unidos, España. La imagen y la resolución es de Full High Definition. Podemos disfrutar imágenes y películas en Full Alta Definición también. Y en Cultura Electrónica les tenemos el perfil de Paco Osuna, este reconocido disc jockey que se ha dedicado al minimal en España. La imagen y la resolución es de Full High Definition. La imagen y las clandestinas son los que tienen una aplicación entre la aplicación de flores y los que hayan los que se encuentran en España. Ya que si son los que están buscando, la imagen y está planos en la mucha acción, la tecnología que se encuentran en la aplicación del barco, leじ el rápido, el acceso está en Venezuela con la aplicación de otros que hayan los que vienen a sentir funcionado. La imagen y la posición es un clandestina que tiene que aprobarse en la aplicación del banco. se declaró de llanos de sus escosajas y de su jantín. A veces, cada vez que hay que tener un escuadrón es que los españoles han estudiado la Policía Internacional y trabajada por sus sesiones en comer. También es que la ropa de piscinas, son muchas por favor, las que acumulan de impulsos amadas. Además, ha sido un día común, y que no se ha ido para los trans y créditos de ex. Los proyectos de cierta parte de la CUP, los primeros paneles, realizando el subsets en el Ministerio Municipal, que para los indicadores personales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.